Conseguir agua potable en sectores rurales se puede convertir en una verdadera travesía. Es por eso que, dada la necesidad del sector El Tranque en Vara Groesa, autoridades locales y regionales agilizaron los trámites que permitieron dar el vamos oficial al inicio de obras. Nosotros estábamos con una máquina perforadora de pozos ya a puertas de iniciar los trabajos acá. Sin embargo, gracias al Ministerio de Obras Públicas, a Francisco Urán, hoy día estamos iniciando la colocación de la primera piedra para colocar estos más de 29 arranques, que es una extensión del agua potable de Vara Groesa. Las obras debiesen estar listas a mediados de año y en total se beneficiará a cerca de 160 personas, quienes no contaban con este servicio tan básico e indispensable para el uso diario. El beneficio, el cambio en la condición de la vida de las personas es algo que uno no puede cuantificar y por eso nosotros seguimos trabajando a toda máquina, tratando de llegar a todos los sectores posibles. Esta primera piedra marca un hito para los vecinos, que ven como uno de sus sueños se hace realidad. Antes contaban con camiones aljibes que enviaba al municipio para que pudieran acceder al agua potable. Desde este momento, eso quedará atrás. Acá nosotros hemos sufrido mucho con respecto a lo del agua potable, por la sencilla razón que en mayo o junio empiezan a bajar las napas de los pozos y nosotros no quedamos con agua, solamente nos cuenta con el camión aljibes que nos manda don Mario Mesa para poder tener agua y sustituir nosotros como podamos, porque el resultado de que no tenemos agua todos los años es lo mismo, pero ya ahora con esto ya salimos adelante, gracias a Dios. La inversión para esta extensión de agua potable alcanza los 56 millones de pesos, un precio que definitivamente no paga la felicidad de estas cerca de 160 personas que por fin contarán con este servicio básico.